Hola, estamos en tiempo de emergencia porque así lo ha declarado el gobierno para poder defender a la población en torno a la pandemia generada por el coronavirus. Vamos a conversar hoy día sobre tiempos de coronavirus y derechos fundamentales. En primer lugar, hay que ver de que al amparo del 137 de la Constitución y de la Ley General de Salud, el gobierno ha dispuesto la dación de una serie de normas de urgencia. Posteriormente vino dictando otros decretos supremos, otros reglamentos y a la par los diferentes poderes han ido realizando diferentes tipos de regulaciones. Hoy día quiero conversar con ustedes un aspecto que es el del Poder Judicial con las nuevas normas que ha brindado, con la Ley de Uso de la Fuerza brindada por el Ejecutivo para el Decreto Legislativo 1095, que es el que tiene que utilizar el Ministerio de Defensa para mantener el control interno. A ver, vayamos por partes. En las diferentes directivas que ha emitido el Poder Judicial y luego la Corte Superior de Justicia de Lima, se establece la creación de un sistema de emergencia que continúa operando. ¿Cómo está operando? A través de mecanismos electrónicos se han establecido cuáles son los correos a los que los ciudadanos pueden enviar sus reclamos y con una atención presencial mínima en ciertos sectores. Asimismo, se ha determinado cuáles son las competencias de los juzgados de paz o de los juzgados civiles o de los juzgados penales especiales, así como salas mixtas, para poder atender determinado tipo de circunstancias. ¿Cuáles son? La presentación de demandas de amparo y de avias corpus, así como sus medidas cautelares, el endoso de alimentos y otro tipo de reclamos de urgencia en materia de procesos familiares. También está previsto el funcionamiento de una regulación especial para lo que son los casos de violencia familiar y una sala y unos juzgados para poder atender los requerimientos de prisión preventiva o los de ampliación de la misma. Todo esto utilizando la tecnología y el mínimo del personal presente para poder trabajar. ¿Esto qué significa? Aparte del salto tecnológico que nos están mostrando que se puede realizar que es factible tener una justicia acorde al siglo XXI en épocas de coronavirus. Ahora, por otro lado, en el año 2010 se dictó el decreto legislativo 1095 que regulaba la actuación de la Fuerza Armada cuando era convocada para brindar apoyo a la Policía Nacional en situaciones de emergencia. Diez años después tenemos el reglamento en el cual se van a establecer las reglas de coordinación operativa y otro tipo de disposiciones que demuestran cómo la Fuerza Armada tiene que intervenir en el control ciudadano respetando tanto las normas de derecho internacional humanitario como las del derecho internacional de los derechos humanos. Así, por ejemplo, se establece que tiene que haber un manual de responsabilidades, cómo funciona la línea de mando y sobre todo cómo coordina la Fuerza del Comando Conjunto con la fuerza que dirige a la fuerza policial. Porque es el Ministerio de Defensa el que les da soporte en el tema de contención social en caso de una emergencia como la que estamos viviendo. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo quiero conjugar en esta conversación con ustedes? Estamos viendo que hay ciudadanos que no están respetando el orden establecido de mantenerse aislados socialmente, lo que comúnmente se llama además las horas de toque de queda por la noche. Y estamos viendo de que han ocurrido algunos excesos por el intento de algún personal de la Fuerza Armada de mantener el orden. Por otro lado, estamos viendo que el Poder Judicial, lo sea, el sistema judicial continúa operando, continúa atendiendo. ¿Qué cosa es lo que yo planteo acá? Tenemos la válida declaratoria de emergencia, la válida convocatoria a la Fuerza Armada para que apoye a la policía y el válido funcionamiento del Poder Judicial. Solamente faltaría agregar un elemento. Los miembros de la Fuerza Armada, cuando van a la zona donde han sido denunciadas, la presencia de personas que no hacen uso de las obligaciones que tienen que respetar, es decir, quedarse en su domicilio, allí tienen que ir con un fiscal. Lo que les estoy planteando es bastante simple. Las normas del Código Penal no han quedado en suspenso. Continúa vigente el delito de flagrancia, continúa vigente aquel que incumple una orden judicial o, en este caso, gubernamental y puede contagiar a la gente. Continúa la falta de respeto a la autoridad, continúan vigentes los delitos de los militares. En consecuencia, lo que se tiene que hacer para prever es, en cada operativo, en unas zonas que se pueden ir estableciendo, va la Fuerza Armada con un fiscal. Ese fiscal puede tomar nota de la flagrancia e inmediatamente llevar a estas personas a un juzgamiento pronto porque el Poder Judicial está operando. Se puede presentar la denuncia por correo electrónico, la familia podría presentar un amparo o un aviascorpos si considera que sus derechos se han visto afectados. Pero lo que tenemos que hacer es, a la par que dictamos medidas que busque hacer que se respete el orden de emergencia, nosotros también apliquemos las normas del derecho interno, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos para castigar adecuadamente a aquellos que están incumpliendo las disposiciones para contener la emergencia. Muchas gracias por escucharme y bueno, quedémonos en casa, respetemos la norma y sigamos trabajando que la tecnología lo permite. Hasta luego. ¡Gracias!